vamos para youtube vamos a ver como suele este jueguito vamos a jugar al draw y ya saben comenten en el chat ya conocen el jueguito no hay nada más que explicar ok y arrancamos medio compliquetis bien ya saben los que la emboken beat mode sub tirazo no tengo ni tres pesos lo mueve bastante bien bien amigos se fue a re mal pensar eso bien 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 heladera hijo de puta cómo va a ser una heladera y amigo yo reprobé plasticanes no hay chance pero no hay chance bien bien viejo acabo de ver puteadas o ver desconocidas este tipo sabe este tipo sabe la cazó re rápido a ver que la saca bien pipa bien 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 está igualita a la del mundo está igualita a la del mundo es la del mundo oh amigo este tipo no lo si lo ven en la calle cruce ciego me corta de vista friki bien 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 que también estoy dibujando mucho o este es complicado en el graso vamos a ver si lo sacan pero es muy difícil es que es difícil ahí es re difícil anda por ahí anda muy cercano muy cerca algunos son dos palabras son dos palabras son dos palabras matadero carne de bata era complicada era complicada da igual es de la difícil es difícil es verdad son tres verdad vas a acordar el de sipolita que evite masterchef en tres palabras lo mejor que me pasó en la vida después de ser mamá esto es re difícil amigo vamos a hacerlo en 3d bien eslabón bien este es facilongo este es facilongo este es facilongo bien 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 morder bien yo te iba a hacer una hamburguesa voy a hacer un poco grande cosa que se den cuenta pero es un poco difícil el que la saca es muy nazi o es electricista no amigos el parece una pata boludo de una vaca no amigos el parece una pata boludo de una vaca tan crazy boludo bien 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 iba a hacer un fisura agarrando esto pero me iba a la mierda mirate dibujito papá que dibuja el toro no que dibuja el toro boludo bien bien papá frita no sé ni en qué año estamos bien linda ojo a ver este si lo sacan eh bien 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 igual arranqué como el ojete alto dumbo hice acá es una persona no es un elefante bien arranca arranca fuerte pero sencillo arranca fuerte pero sencillo bien bien un violín bien 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 rollo bien bien re grande la cama boludo ¡Re grande la caja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hermosa! ¡Amigo! ¡Mirá el lobito Jordan que tiré! ¡Mirá el lobito Jordan que tiré! ¡No lo veo a Drake! ¿Viste cuando eras guachín ibas a jugar a la pelota? ¡Bien! ¡Bien! Oye, me caga la vida ¡Bien! 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 Bien, calculadora, nice A alta cara tiene el vago Reformer el tipo Bien Bien Ay, le gano el viejo por nada Bien, 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 bien Soda Bien, cambiar, nice, nice, nice Peruano, ¿por qué? Bien Bien Tomicam, ganador Qué grande 10 Qué grande 10 Nada, gente, ya saben Si les gustó, Dragui Estoy para traerlo más seguido Estoy para traerlo más seguido al canal De luna al 10 ¿Qué tan bien dibujé? De luna al 10 ¿Qué tan bien dibujé? ¿Qué opina la gente? Gracias a Marvador Fuera del Rey 9.50 Yo leo un 9.50 Lo demás no lo leo 10, 10, 10 Bueno, gente, ya saben, amigo Síganme en todas las redes sociales Síganme en especial en YouTube Vamos a subir este videito a YouTube Bien, atentos ahí Que lo vamos a subir Lo voy a andar editando Vamos a traer un poquito más de Dragui Que la verdad que me re gustó Este juego de mierda Dragui, Hangui, Washi Está buenísimo Está bueno el juego Así que nada Suscríbanse Denle me gusta Comenten si les gustó Vamos a traer un poquito más el Dragui Y estamos Bien, gracias a todos Que se lo aguante Tanto en Twitch como en YouTube Les mando un saludito, gente Salud en YouTube Y nos estamos viendo En otro capítulo Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!